La sala de lactancia ha beneficiado, yo diría, no solo a mí, sino a toda mi familia. Yo estoy muy agradecida por sí haber podido consolidar la lactancia materna para mi familia. Ha sido un regalo muy grande para mis hijas. Tener este tipo de iniciativas en la Universidad Panamericana nos ayuda mucho a que las mujeres no tengan que sacrificar aspectos de su maternidad en el regreso al trabajo. Se ha beneficiado toda mi familia. Mi bebé hoy tiene ocho meses. Se sigue beneficiando primero de este vínculo con su mamá, que es tan importante. Tener este espacio en donde te digan, oye, trabajas y cumples y todo, estás ahí para la universidad. Pero en donde la UP también reconoce, eres madre. ¿Qué necesitas para lograrlo? Y que puedas sacar adelante tu trabajo y a tus hijos. ¿Qué importancia? Yo sí estoy muy agradecida con que se haya abierto este espacio que nos permita cumplir con ambos lados. Este nos beneficia en la parte familiar porque yo puedo seguir dándole este gran beneficio de lactancia a mis hijas. Pero también seguir trabajando y cumpliendo con esta responsabilidad que, bueno, también es parte de mi persona, también es algo que disfruto. También hace que la universidad sea un ambiente amigable para las familias y amigables para que las mujeres puedan ser plenas y encuentren todo lo que necesitan tanto en su familia, en su hogar y en el trabajo. Pero ahora, pues es increíble la experiencia porque ya llegas a un lugar seguro, ¿no?, donde puedas hacer el proceso, donde lo puedes almacenar. Porque aquí puedes dejar aquí, pues, tu leche en lo que te vas. Este, la puedes dejar en el refri o en el congelador. Por último, me gustaría agradecer a la Universidad Panamericana por este espacio que nos beneficia mucho a nosotras y a nuestra familia. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!